Música Ejo mama, déjame hacerte el amor en la cama Llenarte de pasión en este drama Darte por lugares donde yo te saque flama Y rompamos esta cama Ejo mama, déjame hacerte el amor en la cama Llenarte de pasión en este drama Darte por lugares donde yo te saque flama Y rompamos esta cama Cómo eres, déjeme llenarlas de placeres Caminar entre las nubes y quedarme con ustedes Que se enchulan y en un momento se desnudan Hagamos el amor para que vean como sudan Aquí el viejo motel Me trae recuerdos, sería quiete y ser mujer Te recuerdas, ma, te recuerdas Yo, mujeres, déjeme llenarlas de placeres Caminar entre las nubes y quedarme con ustedes Que se enchulan y en un momento se desnudan Hagamos el amor para que vean como sudan Ok, ahora viene lo importante Me paré en la esquina un poquito más adelante Cuando vi a esta tipa que iba pasando Y el teléfono para ser que estaba hablando Tú bien has visto como esta tipa se movía Toqué bocina, a ver si me oía Me dijo, fue a mí, le dije, sí Dijo, ¿por qué? Ven, pa' que te mote conmigo en un Porsche Me dijo, ¿cómo sé que tú no tienes una enfermedad? Tú crees en un maniático de la ciudad Le dije, vamos chica, me estás hablando a mí Además, el maniático tiene un Porsche así Ey, yo mama, déjame hacerte el amor en la cama Llenarte de pasión en este drama Darte por lugares donde yo te saque flama Y rompamos esta cama Ey, yo mama, déjame hacerte el amor en la cama Llenarte de pasión en este drama Darte por lugares donde yo te saque flama Y rompamos esta cama Desde que te conocí, todo ha cambiado para mí Llenarte el vacío que lo hacía, me sufrí Tus cualidades me hacen pensar en mis maldades Y si siento lo que siento, espero que esto aquí no pares Sabes, esto no es nada personal Simplemente es que hay algunas mujeres que son buenas Y otras que son atrevidas Unas que son de corazón Y otras que son interesadas Estoy cansado de lunas de mieles En carros de hoteles Con falsas mujeres Que pericos huelen Y dinero quieren Que ese chavo yo no te daré la llave Para que entres a mi casa Robes todo y después escapes Perfecto crimen Como el cero maravilla Si tú crees que brillas Más que yo te apago la bombilla Dicen, pa' sus amistades gustan mascarillas Se sientan en sillas Dicen que amo porque tú tienes babilla No hay necesidad de sacar un cañón Simplemente chichuple Amando con mi microphone No hay necesidad de sacar un cañón Simplemente chichuple Ey yo mama Déjame hacerte el amor en la cama Llenarte de pasión en este drama Darte por lugares donde yo te saque fama Y rompamos esta cama Ey yo mama Déjame hacerte el amor en la cama Llenarte de pasión en este drama Darte por lugares donde yo te saque fama Y rompamos esta cama Girl Flex Time to have sex Este mexicano once again Una vez más Con DJ Adam Ey yo Juaco Reynaldo You know Una vez más Otra más para mi colección Ey yo mama Déjame hacerte el amor en la cama Mi reina Música 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 Música